¿Es posible la predicción de precios del modelo Stock to Flow? Muy buenas a todos amigos, amigas y bienvenidos a un vídeo más. Hoy miércoles, punto de inflexión en la semana. ¿Cómo está yendo el mercado? ¿Mal? Bueno, Bitcoin se está comportando notablemente, por lo menos hasta el momento actual, que los índices, pero ya tenemos una clara ruptura de esa zona de soporte del Nasdaq, del Dow Jones también, y parece que el SP500 va a ir detrás. Lo vamos a analizar al final del vídeo, porque hoy, bueno, vamos a empezar con el conflicto geopolítico, nos lo quitamos de encima ya, con las nuevas que traemos, las malas nuevas, y es que, no sé si lo sabemos, pero hoy Ucrania ha declarado el estado de emergencia con el objetivo principal de armar a los ciudadanos, que se puedan armar los ciudadanos. Esto es tremendo, tremendo. En 23 de febrero del año 2021 tenemos un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, me parece alucinante. Bueno, también hoy ha tenido lugar un ciberataque a Ucrania, que ha invalidado la web del gobierno, del parlamento y de los bancos. Se ha ido el internet. Y Putin ha hecho alusiones a estas sanciones que se van a poner por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, y ha dicho que esto no va a quedar así, que va a tener una buena repercusión por su parte, ¿no? Es tremendo. Creo que está buscando cualquier pretexto para avanzar tropas. Y, bueno, quiero comentar algo antes de pasar a hablar del modelo Stock to Flow, que va a ser el grueso del contenido del vídeo de hoy. Estoy seguro que muchos de nosotros en el COVID, recordad esas dos, tres semanas de toque de queda, tuvimos esa mirada cómplice. Bueno, es que no se podía ni salir a la calle. Fue algo tremendo. Ni hacer deporte, ¿no? Depende de dónde vivamos, pues lo habremos vivido de una manera o de otra, pero yo creo que fue algo brutal, algo tremendo, que va a pasar a la historia, por supuesto de manera negativa, ¿no? Pero a lo que iba es que estoy bastante convencido que muchos de nosotros tendríamos por aquel entonces esa mirada cómplice con un familiar, un amigo, un vecino, como diciendo, guau, lo que está sucediendo a nivel mundial es tremendo. Esto, ese sentimiento que sentimos en aquel momento, está ahora mismo en los pobres ucranianos, ¿no? Me parece tremendo y vamos a ver por dónde acaba desenlazándose todo este conflicto. Pero bueno, mi apoyo a todos ellos porque la verdad es que tiene que ser muy duro vivir esa situación, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a pasar con el contenido del vídeo de hoy, que es el modelo Stock to Flow. ¿Qué es el modelo Stock to Flow? El modelo Stock to Flow interpreta que la escasez impulsa el valor del activo. Esto no se puede aplicar en las acciones, no se puede aplicar... Solamente se puede aplicar en los activos limitados o escasos, ¿no? Bueno, el caso de Bitcoin es finito. Finito. ¿Cómo de finito? Bueno, ya tenemos casi 19 millones de los 21 que va a tener la oferta total del activo. Y para que os hagáis una idea, los 2 millones restantes, de los 19 a los 21, yo ya no estaré, yo ya no estaré vivo, pero esos 2 millones van a tardar más de 95 años en minarse. Con lo cual os podéis hacer una idea que el grueso ya está lanzado al mercado, ¿no? Nadie en su sano juicio deja dinero por un modelo. Yo creo que esto lo entendemos todos. Nosotros nos fijamos en lo que rodea al activo, lo que está sucediendo ahora mismo alrededor del activo y también, por supuesto, lo que está haciendo en términos de cotización. Que es algo bastante bueno bajo mi punto de vista, ¿no? Así que, bueno, vamos a centrarnos en esto. Vamos también a ver qué market cap debería tener Bitcoin para que en el año 2027 o 2024 tener esos 400 mil dólares o un millón de dólares. Vamos a ver si es posible o no, ya dejando de lado el modelo stock to flow, ¿no? Obviamente lo tenemos ahí, lo estaremos ojeando y trasteando, pero ya, bueno, vamos a sopesar si es posible tener ese market cap para esa fecha. Vamos a ver también el market cap que tiene el oro actualmente. Estamos hablando siempre de que Bitcoin puede llegar al market cap del oro, qué precio tendría Bitcoin. Todo esto lo vamos a hablar a lo largo del vídeo de hoy y el día de mañana voy a subir un post bastante chulo a Instagram que vamos a hacer un repaso también de la capitalización del activo a lo largo de los años, ¿no? Para ver esa evolución tan potente que hemos ido teniendo. Así que, bueno, espero que os guste el vídeo. Si es así, darle me gusta, suscribiros al canal, por favor. Y vamos para allá. Y bien, amigos, pues vamos a detenernos un momento con el modelo stock to flow, que como hemos comentado anteriormente, interpreta que la escasez impulsa el valor del activo Bitcoin. ¿De dónde viene el nombre stock to flow? Stock, bueno, el stock to flow define la relación entre el stock, que para eso de ahí viene el nombre, ¿no? Que el stock sería el supply actual, la cantidad de Bitcoins que hay en estos momentos en el mercado, en relación al flow, que el flow sería el flujo de nueva producción. El flujo de nueva producción, la cantidad de Bitcoins que faltan por extraerse a lo largo de los siguientes años. Y nos da una proyección, que es cierto que se ha ido cumpliendo bastante bien con el paso del tiempo y también es cierto que ahora estamos bastante por debajo de la predicción del modelo stock to flow. No sé si este es el modelo de plan B, no lo tengo claro, pero bueno, trabajaremos sobre este, da igual, porque ya os digo que tampoco es algo que tengamos que hacer un análisis detallado, ¿no? Al final son zonas y es, bueno, es la proyección que nos da este modelo, que ya os digo que sin más, es algo que podemos nosotros contemplar, podemos interpretar que esto va a suceder o no, pero no en base a este modelo, ¿vale? Esto simplemente, pues bueno, lo podemos curiosear. ¿Por qué digo esto? Porque realmente con todo lo que tenemos sobre la mesa en estos momentos, con la implosión que puede tener el dólar, con el cambio que puede generar esta alianza entre Rusia y China, porque esto es algo que puede determinar un cambio en la divisa por excelencia a nivel mundial, podría ser que, por ejemplo, Rusia o China refugiaran sus monedas digitales, la respaldaran por oro, a nosotros nos vendría genial que fuera por Bitcoin, pero bueno, ya veremos, y dieran un vuelco, un vuelco a Estados Unidos, ¿no? Le dieran la espalda por completo. Con lo cual, ya os podéis imaginar el efecto que tendría eso respecto al dólar, respecto a la divisa de reserva mundial. Así que, bueno, ya os digo, hay tantas cosas sobre la mesa en estos momentos que es muy complicado saber qué tan agresivo o qué tan agresiva va a ser la adopción los siguientes años en el activo. Bueno, fijaos que, por ejemplo, para febrero del año 2025, es decir, en dos años, el modelo Stock to Flow, también es cierto que en el año 2024 tenemos un halving. Y aunque cada vez están dejando de tener importancia los halvings del Bitcoin, por algo que ya hemos trabajado, por algo que ya hemos comentado, y es que cada vez la reducción de la recompensa por parte de los mineros al desbloquear un bloque es escasa ya, la diferencia cada vez va siendo menos, con lo cual también lo vemos repercutido eso en el impulso fuerte en los halvings, no vemos como cada vez ese impulso es menor. Vale, ¿sabéis qué capitalización de mercado debería tener Bitcoin para alcanzar los 400.000 dólares? Ya sea en febrero del año 2025 o cuando tenga que ser, no llega a 8 trillones de dólares. Vale, no llega a 8 trillones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, fijaos, el oro tiene 12 trillones de dólares y con todo lo que está sobre la mesa no me extrañaría que alcanzase los 15 trillones de dólares en los dos o tres siguientes años. Luego, nosotros, bueno, nosotros, nosotros como equipo, como holders, bueno, Bitcoin ha alcanzado el 1,2 trillones de dólares en el año 2021. Claro, tendríamos que multiplicar aproximadamente por 8 la capitalización de mercado en los siguientes dos años, eso es algo que se ve bastante complicado en estos momentos, pero ya dejando de lado el modelo Stock to Flow, que yo incluso lo daría por finalizado ya, porque es un modelo que da una proyección que la verdad ha sido bastante acertada a lo largo de los años y este año, pues, pronostica que hasta el año 2024 vamos a estar en los 80.000 dólares, así que estamos a un por dos de esos niveles y yo tampoco lo veo tan alejada a la proyección, más allá de la fiabilidad del modelo, no veo tan alejada a la proyección, ¿no? Lo que sí que pienso es que sobrepasaremos, llegaremos a los 100.000 dólares antes del siguiente halving, pero bueno, eso es algo, eso es una opinión mía y no tiene por qué suceder, ¿no? Con lo cual es posible que afrontemos el nuevo halving por encima de los 100.000 dólares. Claro, y ahora os lanzo la pregunta de otra manera. Este halving nosotros lo iniciamos aproximadamente en los 8.000 dólares. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente en los 8.000 dólares que venimos con un impulso desde marzo de más de un 1.000%. De más de un 1.000%. ¿Vosotros pensáis que en el siguiente halving vamos a poder tener un recorrido alcista de un 400%? 400%, porque claro, no es lo mismo un 50% de 100.000, que son 50.000, que un 50% de 200.000, que son 100.000. En términos porcentuales, sí. Entonces, todo esto también tenemos que tenerlo en cuenta, que a medida que vaya pasando el tiempo, los porcentajes van a ir moviendo el activo. Es tremendo, porque cuando, y además, cuando estábamos por 8.000, 9.000, una caída de 1.000 dólares era una auténtica salvajada. Ahora el activo se mueve 1.000 dólares arriba, 1.000 dólares abajo en 10 minutos. Así que no me extrañaría tampoco que en unos años se moviera 10.000 dólares arriba, 10.000 dólares abajo, ¿no? Yo creo que nos dirigimos hacia ahí. Así que bueno, yo no descartaría los 400.000 dólares de cara a finales del año 2025. ¿Por qué? Porque el siguiente halving es en el año 2024. No sabemos en dónde podemos estar en términos de adopción para aquel entonces. Aunque ya os digo, todo esto es especular, es hablar por hablar. Estamos aquí hablando y debatiendo sobre esto. Pero yo es un objetivo que sí que pienso que es posible, ¿no? Los 400.000, 500.000 dólares para finales del año 2025, 2026. Porque solamente tendría que hacer un 400%, solamente digo entre comillas, desde el inicio aproximadamente del halving del año 2024, ¿no? En el caso de que lo empezase por encima de los 100.000 dólares. Así que esto nos llevaría a ponernos por debajo del oro en términos de capitalización de mercado. Fijaos que estamos donde estamos ahora mismo, el número 9, en activos de mayor capitalización de todo el planeta, de todo el planeta, y fijaos que la adopción recién está empezando. Así que habrán personas que digan, ala, Carlos, 400.000, 500.000, ¿te has pasado? Y habrán otros que piensen, no, yo creo que te has quedado corto, ¿no? Así que todo depende un poquito de lo que tú tengas en mente. Yo tengo en mente que para aquel entonces, para el año 2025, yo no solamente estoy mirando, cuando digo esas cifras, la cotización ni el precio. Yo digo eso porque en mi mente tengo otras cosas. Yo tengo ya una adopción muy desarrollada, no en una etapa inicial como es la que nos encontramos en estos momentos, ¿no? En mi mente ya hay más de 10, de 15, de 20 países que probablemente más de 2 o 3 hayan aceptado Bitcoin como moneda de curso legal, también probablemente sean de Latinoamérica, y muchos países con legislaciones favorables, que ya Bitcoin lo conozca más gente, que vayas al banco y te ofrezcan este producto. Al final todo esto genera una escasez en la oferta, porque necesitas del activo, ¿no? Muchos ETFs o varios ETFs probablemente aprobados al contado. Eso también, obviamente, los ETFs al contado tienen una gran diferencia de los ETFs de futuro. Y es que tú en futuro no necesitas comprar el activo, no necesitas comprar Bitcoins. Lo que estás negociando es el precio de Bitcoin, ¿no? Por eso es tan importante la aprobación de un ETF de mercado al contado, que sí que compra Bitcoins propiamente dichos. Así que yo creo que eso es una realidad, bueno, en mi mente, claro, en mi mente, ese nivel de adopción creo que está por llegar, y mucho más aún creo que será el momento. Es que yo tengo en mente algo que quizá no llegue nunca, no lo sé, y es Bitcoin desmarcarse de una manera notable en un momento clave del mercado, en un momento clave. No estoy diciendo cuando los índices suben, Bitcoin suben, no, no, estoy diciendo el mercado desplomándose y Bitcoin subiendo de una manera agresiva. Eso es lo que yo tengo en mente que puede ser que suceda en algún momento, ¿no? Cuando Bitcoin haga de Bitcoin. Ya veremos. Bueno, lo que tenemos aquí es, también para reforzar un poquito lo que hemos comentado del modelo Stock to Flow, fijaos que ya tenemos más del 90% de la oferta de Bitcoin minados, ya tenemos 18.966.000 Bitcoins minados de los 21, ¿qué más? Actualmente se extraen 900 Bitcoins por día, en el siguiente halving, en lugar de 900 serán 450 Bitcoins por día, y fijaos que actualmente tenemos una inflación del 1.75% y después del siguiente halving del 0.84%, ¿no? Así que no solamente es el nivel de adopción, sino es también la política monetaria del activo. Continuamos, donde estábamos aquí. Y ahora estamos viendo el cambio, lo que comentábamos antes sobre los halvings. La repercusión que tiene, obviamente, el minar cada vez menos Bitcoins. Tened en cuenta que al principio se minaban 50 Bitcoins por bloque minado, era la recompensa. Eso se redució a 25, a 12,5, etc. Con lo cual, esto cada vez está dejando de tener repercusión en el activo, y probablemente llegaremos a un punto en el cual ya no influirán los halvings, sino más bien será algo psicológico, que sí que es posible que influya. Pero, obviamente, ya yo creo que estos ciclos se acabaron, ¿no? Bien, y como podéis observar, pues, en todos los halvings anteriores ya habíamos hecho el máximo histórico. Bueno, el máximo de ese ciclo, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en el año 2016, en 525 aproximadamente, en el año 2012-2017, ah, bueno, perdonad, no estaba diciendo bien la cotización. Bueno, no importa. Lo interesante es ver cómo se está comportando en estos momentos el activo, ¿no? Que no estamos teniendo tampoco estas fluctuaciones, estas caídas tan abruptas, después de alcanzar el máximo en los ciclos anteriores. Bien, y continuamos con algo que yo creo que es interesante, y es simplemente para ver lo que aporta el activo, ¿no? Bueno, Ucrania aprueba una ley para legalizar Bitcoin y otras criptomonedas, y yo quiero irme a lo que ha dicho el viceprimer ministro de Ucrania. No estoy diciendo que lo haya dicho Perico de los Palotes. El viceprimer ministro de Ucrania. Fijaos. Bueno, Ucrania ya se encuentra entre los cinco primeros países en el uso de criptomonedas. Vale, el Parlamento ha aprobado una ley sobre activos virtuales. Esto legalizará a los criptointercambios y a las criptomonedas, y los ucranianos podrán proteger sus activos de posibles abusos o fraudes. Esto reducirá los riesgos de corrupción. Reducirá los costes presupuestarios. Y lo que es más importante, acelerará las innovaciones en el funcionamiento de las autoridades estatales. Esto es Bitcoin. Esto es Bitcoin. Reducirá la corrupción, porque no lo permite la tecnología blockchain. Y ya os digo que no ha salido de Perico de los Palotes. Por otro lado, el turismo en El Salvador ha aumentado un 30% gracias a Bitcoin. Bueno, veremos los países colindantes, a medida que el PIB de El Salvador vaya aumentando gracias a esta nueva legislación, a ver qué hacen, ¿no? Porque, como he comentado anteriormente, a medida que pasen los años es posible que veamos más países sumarse a la iniciativa de El Salvador. Brasil envía de convertirse en el regulador de Bitcoin más grande de Latinoamérica. ¿Cuántos ciudadanos creéis que tiene Brasil? Brasil, 212 millones y Estados Unidos 329. ¿Vale? No os voy a leer la noticia. Esto se está tramitando, está en una etapa muy avanzada. Cuando salga, cuando ya finalmente se acepte, entonces la comentaremos. Y esto, para finalizar, antes de enseñaros dos cositas más y pasar a la cotización de Bitcoin en estos momentos, pues quiero enseñaros algo que ya hemos venido trayendo hace bien poquito, ¿no? La cantidad de empresas que se han sumado, que fijaos que actualmente, y todas estas, la mayoría de ellas, mejor dicho, tienen un horizonte temporal mucho mayor al que nosotros nos podamos imaginar. Bueno, sin ir más lejos, Tesla, MicroStrategy. Tesla vendió, creo que fueron 100 millones de los 1.500 que compró, MicroStrategy no ha vendido, y el resto de las empresas lo veo complicado, ¿no? Yo por lo menos no tengo noticias, posiblemente hayan vendido, pero no es el objetivo. Bien, fijaos que, bueno, aquí ya se ha añadido Ucrania, fijaos lo que vamos a ver a continuación. Este ETF y este de aquí abajo, han iniciado, se han iniciado hace bien poquito. Fijaos, aquí tenemos, este es un ETF sobre Bitcoin, ¿no? Creo que este, ¿este fue el de Canadá? Al contado no lo tengo claro. Fijaos, ¿no? Desde el 22 de abril, aproximadamente, que inició, que inició sus andadas en Bitcoin, en poco más de un mes ya había adquirido 18.000 Bitcoins. Actualmente va por más de 20.000 y no ha vendido el activo a pesar de los retrocesos agresivos, ¿no? Y fijaos lo que ha hecho el tercer ETF más grande del mundo, en Bitcoin, en este caso es Purpose Bitcoin ETF, con este retroceso lo único que ha hecho ha sido incrementar sus tenencias, ¿vale? Así que a medida que la adopción vaya avanzando, que más empresas vayan acumulando el activo y compren el DIP, todo esto es lo que está permitiendo, bajo mi punto de vista, mantenernos donde estamos en estos momentos. Porque fijaos cómo tenemos al mercado. ¿Vale? Esto es algo alucinante. Es decir, el Nasdaq, fijaos, ya se ve claramente este, aunque hay una divergencia interesante en términos de RSI, fijaos, aquí tenemos mínimos crecientes, mientras en la cotización del activo tenemos mínimos decrecientes, pero bueno, la realidad es que el contexto está como está, y cabe esperar un retroceso mayor al que hemos tenido en estos momentos. Fijaos cómo está el Dow Jones, ya llegando a este nivel que estuvimos comentando, que era la zona de los 33.000, probablemente al romperse este nivel lo veamos cerquita de los 31.900, y el S&P 500 en estos momentos, pues rompiendo esta línea, esta zona de soporte, que podría activar una figura de vuelta bastante importante, y veríamos probablemente al S&P 500 entre los 4.050 y los 3.900 puntos. Así que, bueno, ¿yo cómo estoy? Pues sinceramente estoy expectante. Así es como estoy, porque no sé cómo Bitcoin se va a tomar este movimiento, no lo sé, veo complicado, veo complicado que se desmarque, pero bueno, cuanto menos expectante, por lo menos en estos momentos estamos respetando los mínimos del 3 y 4 de febrero, esta zona de mínimos tan importante, de perderla probablemente pues iríamos a buscar la zona de los 44.500, porque es el siguiente nivel de soporte en vela semanal, y sería interesante, estamos a miércoles, ya iremos hablando a lo largo de la semana, bueno, el próximo día sobre el cierre de vela semanal, respetar estos mínimos en cierre de vela semanal, porque si no, pues obviamente estaríamos envolviendo todo este impulso, y la tendencia bajista continuaría. Bien amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, os voy a dar un comentario totalmente subjetivo, que lo he dicho en muchas ocasiones ya, quizá me repita, pero es lo que pienso, y me lleva a pensar esto, el haber estado desde el año 2018, y haber visto las noticias que habían por aquel entonces, y las que hay ahora, por aquel entonces las noticias eran, una ballena ha movido tantos bitcoins a no sé dónde, o han ingresado, porque por aquel entonces no dejaban de ingresar bitcoins en los exchange, era algo continuo, era algo totalmente continuo, o sea hackeado un exchange, o China ha prohibido las criptomonedas, y aún así, fijaos dónde estuvimos también, ¿no? Y las noticias que tenemos ahora es que, porque también es cierto que por aquel entonces había mucho desconocimiento, han ratificado muchas personas que ahora están dentro del activo, como Michael Saylor también, y esto también nos hace una idea de, para que Michael Saylor criticase a bitcoin, cómo se veía el activo por aquel entonces, por eso digo que creo que en estos momentos, las noticias que estamos viendo, Ucrania, Ucrania que acepta bitcoin, que bueno, leyes favorables a bitcoin por parte de Ucrania, por parte de Rusia también, que la considera como una divisa, El Salvador, Brasil, y esto es un continuo también, incluso en términos de adopción institucional, así que bueno, pienso que la cotización no hace alusión al nivel de adopción del activo, así que veremos lo que nos depara los siguientes meses, amigos, nos vemos el próximo viernes en dos días, espero que paséis el día de mañana un feliz jueves, un fuerte abrazo, chao. Chau.